Lo que les quería mostrar es el desarrollo de las dos variedades de polinización abierta Para consumo fresco, para choclos que se inscribieron el año pasado Acá estamos viendo a Anita Inta, que es un material dulce, de tipo de grano dulce ¿Eso qué significa? Que se ha introgresado un gen que transforma el almidón del grano en azúcar Por eso el dulzor En este caso Anita Inta transforma aproximadamente un 50% del almidón en azúcar Y eso hace que tenga una dulzura bastante interesante y que además germine muy bien El material se desarrolló a partir de una variedad que se llama Candelaria duointa Que es una variedad para grano Solamente se le introgresó ese gen y como pueden ver es casi una variedad para grano Muy parecido a lo que conocemos como maíz típico para producción de grano Pero produce una espiga de tipo de choclos Esta es otra variedad, también fue liberada simultáneamente con Anita y se llama Eucilia inda Eucilia tiene otro tipo de genes Son los genes que dan la característica de super dulce Que es el choclo típico que consumimos en la verdulería Bueno, este gen lo que hace es reducir la cantidad de almidón En un mayor nivel que el que usamos en la otra variedad O sea, acá prácticamente todo el almidón pasa a ser azúcar Eso tiene la gran ventaja de que es muy dulce O sea, que uno come la variedad de esta variedad El choclo de esta variedad va a tener un muy buen sabor Pero cuesta mucho hacerla germinar Entonces hay que tener tecnología de semilla para que el material germine En este momento lo estamos produciendo en la experimental de la consulta de INTA En la provincia de Mendoza Y esperamos que ahí con buenas condiciones climáticas Bajo riego y con bajo ataque de hongos Podamos producir semilla bastante viable El programa Pro Huerta distribuye una variedad de maíz Básicamente para la horticultura familiar Y tenían un maíz que estaba bastante desadaptado a la zona templada Entonces vino un consejero del Centro Regional Buenos Aires Norte A plantearnos el problema Estaba relacionado a la producción hortícola Y bueno, a partir de ahí empezamos el desarrollo Y el destino de estos materiales es eso O sea, son variedades de polinización abierta A diferencia de los híbridos Ustedes pueden ver acá que no son uniformes Son heterogéneas Eso tiene ventajas y desventajas La principal desventaja es que rinden un poco menos que los híbridos Pero tienen dos ventajas fundamentales Que son la heterogeneidad O sea, uno puede tener un periodo más amplio de cosecha de grano Y creo que la más importante es la producción de semilla Que uno puede producir semilla en su propio predio Y guardar para el año siguiente Nosotros tenemos un campo de invierno Con eso aceleramos el proceso O sea, hacemos dos ciclos por año Y nos lleva aproximadamente entre 5 o 6 años 7 puede ser, desarrollar una variedad O sea, uno dice, bueno, yo introduzo el gen Y ya tengo el material para producción Y eso realmente no es así Hay genes menores que modifican el tipo de grano Entonces hay que hacer después un proceso de selección En el cual uno se queda con las mejores progenies Desarrolla progenies Y eligen las que son más tiernas Las que son más palatables Y aprovecha para seleccionar resistencia a sequía O resistencia a enfermedades O caracteres de interés agronómico Bueno, hay otro sector Como es la horticultura familiar Que por distintas razones No tiene acceso a las semillas de híbridos Y puede usar esta opción Con las ventajas que antes mencioné Básicamente que puede conservar su semilla Y otra ventaja es que Bueno, hay muchos horticultores Que están todo el tiempo en el campo Y bueno, si están cultivando este material Que lo pueden conservar de un año para otro Pueden seleccionar las plantas que mejor les gustan Y pueden ir mejorando Y todos los años tener un material mejor O más adaptado a lo que es el pretendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!